Ya te había mencionado en un video anterior que Yucatán no está exenta de las perversidades de la mente humana. Tal ejemplo fue el caso del caníbal de Yucatán. En esta ocasión te presentaré a Mario Alberto Zulu Canché, alias el Matachavitas. Asesinó a por lo menos tres mujeres cuyas edades oscilaban entre los 15 y 25 años. Los motivos que llevaron a privarles de la vida fue negarse a sostener relaciones sexuales con el ya mencionado. La forma en la que las engañaba para poder meterlas a su auto era prometiéndoles una fuente de empleo. A raíz de esto, las chicas ingenuamente entraban al vehículo conducido por Zulu, dirigiéndose a los lugares más recónditos, escondidos entre pastizales, donde finalmente intentaba abusar de las chicas que pretendían escabullirse de él, pero que de una u otra forma la sometía para asesinarlas. Los hechos ocurrieron en el lapso de junio de 2007 a julio de 2008. Testigos afirmaron haber visto por última vez a su primera víctima con Mario Alberto, lo que hizo que se posicionara como el principal sospechoso. Alma Luceli salía de su escuela cuando fue abordada por Alberto. La llevó hasta unos matorrales. En su declaración, manifestó que no tenía intenciones de asesinarla, únicamente de tener relaciones, pero ella se negó. Por lo que la tomó a la fuerza, la chica heroicamente alcanzó un leño para golpear a su agresor y salir corriendo aferrándose a la conservación de su vida. Pero el monstruo se levantaría, la alcanzaría y con el mismo leño le privaría de la vida. En enero del 2008, cobraría su segunda víctima, a la cual enterró cerca de una carretera. Su tercer y último crimen fue en julio del mismo año, dejando el cuerpo enterrado en una brecha. Su look no se caracterizaba por ser precisamente cauteloso, por lo que dejó varios rastros de ADN y múltiples testigos que la vieron con alma. Motivo por el cual fue arrestado el 4 de agosto. Durante su proceso, admitió haber matado a las otras dos chicas, de lo cual se retractaría más tarde argumentando presión por parte de los agentes para que asuma su responsabilidad. Intentó apelar, pero la mañana del 30 de agosto fue encontrado muerto en su celda, al no responder a su nombre durante el pase de lista. Se había ahorcado con sus pantalones, aunque muchos rumoran que en realidad fue asesinado por los internos debido a sus crímenes. Si el video te ha gustado me ayudarías mucho dando like, compartiendo y si quieres saber cuando subo contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Yo soy Corias y nos vemos en la próxima.